Hoy nos encontramos en este sitio haciendo las revisiones y haciendo las experticias técnicas a este tipo de vehículos que prestan el servicio a la ladera para evitar que se nos presenten accidentes lamentables en el municipio de Santiago de Cali. ¿Los operativos que se están realizando en la mañana solamente son con las walas o también están con las bucetas? Estamos con las walas pero no quiere decir también que en determinado momento requiramos algún vehículo del transporte público colectivo para hacerle la misma revisión. Se dice que a partir del primero de marzo se van a iniciar los operativos contra los buses que tienen ya las tarjetas de operación canceladas. Sin embargo el alcalde ha dicho que no va a permitir que se haga ningún comparendo ni nada hasta que no esté organizado todo lo de la parte de la chaterrización. ¿Cuál es la orden que ustedes como tránsito tienen? No, hasta el momento no hemos recibido ninguna directriz por parte del señor secretario. Estamos a la espera de que él brinde esa información a los medios. En estos operativos se inmovilizaron varios camperos. Hasta el momento llevamos cinco vehículos inmovilizados porque no cumplen con las condiciones técnico-mecánicas, bien sea porque tienen las llantas lisas, porque no tienen el freno de mano o porque le han hecho modificaciones tales como el cambio de motor y no han legalizado este trámite ante la Secretaría de Tránsito. Estos operativos realizados como deben ser y sin atropellos, como el del día de hoy, benefician a la comunidad que utiliza el servicio.